Un hombre murió y dos resultaron heridos en un tiroteo ocurrido la mañana de este lunes en el centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. La policía informó que el tiroteo tuvo lugar justo después de las 6 de la mañana en la entrada de la estación del metro, en las vialidades de West 35th Street y 8th Avenue, a un lado de la estación Pensilvania. El jefe de detectives, Robert Boyce, relató que en el restaurante McDonald's cercano, varios individuos que estaban tomando café discutieron con un hombre con sudadera negra con capucha que se les acercó, les dijo algo y luego se fue. Los hombres salieron del restaurante y entraron en la estación del metro. Después, el mismo hombre lo siguió hasta el final de las escaleras, sacó un arma y empezó a disparar. Se informó que entre las víctimas lesionadas, una recibió un disparo en el cuello y la otra fue herida en la pierna. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.